Sandra Luz Carvajal Magaña, síndica contribuyente de Coparmex en Chiapas, aclaró que en los próximos cuatro meses de 2020 la facturación instantánea será opcional. Por ley, en este momento no hay nada que sea así, pero conocemos a nuestra autoridad, ya sabemos cómo trabajan y cómo funcionan. Ahorita ellos nos dicen, oye, no te preocupes por tu factura, no te preocupes, vas a tener una manera de hacerlo de forma instantánea. Y punto, eso es todo lo que nos dicen. Pero yo te pongo un ejemplo, si tú ya sabes que dos más dos son cuatro, conoces el resultado de manera anticipada. Es lo que ahorita está pasando. Nosotros, como expertos en el tema, estamos haciendo recomendaciones que observen cuál es el manejo que le dan a sus tarjetas de débito, a sus tarjetas de crédito. De acuerdo a la especialista, después del periodo de gracia, esta acción se convertirá en obligatoria, con consecuencias fiscales para aquellas personas que aún laboran en la informalidad. A partir del próximo año, cuando alguien realice una compra, ya sea con tarjeta de débito o de crédito, a través de CODI, se le preguntará si desea la factura de forma instantánea, de manera que se obtendrá un código QR con toda la información del contribuyente. El riesgo va a haber si tú estás diciendo a la autoridad que estás ganando un ingreso anual, volvemos a lo mismo, de un millón de pesos, pero el auto estás pagando lo más de un millón de pesos en ese año. Esa es la discrepancia. Si este es mi monto de ingresos declarado y este es mi monto de gastos, esta diferencia que hay aquí es la discrepancia fiscal. Carvajal explicó que para llegar a este momento, el SAT realizó un convenio con la Comisión Bancaria de Valores para que la información del contribuyente esté ligada a cada uno de sus plásticos. Para Estar TV Noticias, Itzel Grajales.